Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir con un ingrediente muy especial, calabaza blanca o calabaza china. Existen muchas formas de preparación y esta vez lo vamos a preparar guisado. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Esta calabaza blanca normalmente viene en tamaños muy grandes, con forma muy parecida a la sandía. Únicamente vamos a utilizar un trozo, carne de soya grande. La preparación de ella lo compartí en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Para condimentar tenemos jengibre, sal, azúcar, polvo de 5 especias, salsa de soya y por último salsa de tomate. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. La carne de soya que preparé en la vez anterior es versión vegetariana. Es decir, en esta oportunidad lo preparé con huevo. Hoy lo vamos a preparar versión vegana. Entonces agregamos la sal, azúcar, polvo de 5 especias, salsa de soya y este último es el que vamos a sustituir el huevo para la versión vegana, almidón de maíz. Este le va a dar una textura muy especial y muy bueno a la carne de soya grande que por el tamaño que tiene hace falta marirarlo por un rato más. Una vez listo lo dejamos a un lado reposando mientras cortamos esta calabaza blanca. Primero le quitamos la cáscara. Luego lo cortamos en trozos pequeños. Cortamos la parte donde está la semilla y por último lo cortamos en láminas pequeñas. Luego pelamos el jengibre así con el cuchillo, lo vamos raspando y lo cortamos igual en rodajas bien finitas. Una vez listo comenzamos la preparación. Agregamos aceite en un sartén antiadherente, lo calentamos un poco y agregamos la carne de soya que teníamos marinando. Lo freímos por unos instantes y lo vamos revolviendo para que así con el calor vaya tostando toda la superficie y el sabor de la salsa de soya. Con los condimentos quede totalmente uniforme en la carne de soya. Cuando podamos observar así bien tostadito ya está listo. Preparamos de nuevo el sartén con aceite y agregamos el jengibre. Así de esta forma estimulando con el aceite le quitamos el sabor picante al jengibre y podemos expulsar toda su aroma. Al principio en la parte de en medio se ve como un poco blanco, se irá colocándose transparente y los bordes se irá tostando. Cuando esté así agregamos la calabaza blanca. Lo revolvemos por unos instantes y agregamos la salsa de soya. Vamos a envolverlo en salsa de soya friéndolo para que toda la superficie vaya tomando el color, ese color café brillante que tiene. Agregamos los condimentos, la sal, el azúcar, polvo de 5 especias y salsa de tomate. Agregamos agua y por último la carne de soya previamente preparada. Lo vamos a dejar hirviendo a fuego bajo por unos 20-25 minutos. Igualmente la calabaza blanca está lleno de líquido y en el proceso también irá expulsando todo el caldo que tiene. Cuando esté cocido se volverá de un color transparente. Y listo, tenemos nuestra calabaza blanca guisada para servir. Este es un plato tradicional chino muy común y muy conocido. Esto es excelente opción para acompañar con el arroz en un almuerzo o una cena de comida china. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.